hola hola amigos del canal de robert disco como vieron en la previa y en los vídeos que pusimos vamos a estar enseñando cómo quedó la actualización del cuarto de cría como saben el canal ya hice un vídeo anteriormente mostrando cómo había acomodado el cuarto de cría pero han pasado varios meses he tenido mayor cantidad de puestas he logrado sacar más peces adelante y he tenido comentar la cantidad de acuario cantidad de litros de agua cantidad de depósito y nada en este vídeo lo voy a mostrar a detalle todo 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 lo que he hecho nuevo y como tengo organizado el cuarto de cría detalles por donde pasa el agua de la calle para que viene de la calle y por dónde pasa primero porque filtros pasan ante llegar a los acuarios como hago el sifonado como repongo el agua después de los cambios todos todos los detalles de la alimentación todo voy a hablar todo sobre este cuartico de cría y bueno antes de pasar al vídeo en que les muestro cómo quedó acomodado todo esto quería mencionar que el canal ya están activas las membresías los diferentes niveles de membresía voy a empezar a subir contenidos más bien enfocados a especies de directo y y como que cosas que me pueden pasar suceder en el día a día aquí ya sea con crías ya sea con una pareja ya sea un adulto algo va a ser no va a ser vídeos tanto editados y también confeccionado por así decirlo como algo que para que los suscriptores que sean miembros estén sentirlos como que están aquí conmigo como que vean cosas que me pasan de imprevisto que que realizo y nada creo que va a ser un contenido bastante interesante y y ayuda para para que se sientan para que se sientan miembros y y como parte de este de este canal quiero saludar a uno de los primeros miembros que tenemos que es el usuario o el amigo mexicali fish capers creo que se pronuncia así si no es así discúlpame es uno de los primeros y bueno a michelle marrero ponce que está con nosotros al principio del canal y también es miembro del canal y quería hacer mención a la a la membresía al nivel de membresía élite en peces discos lo van a ver ahí en el canal que uno de los privilegios es pertenecer a un grupo de whatsapp que dice en el que vamos a estar intercambiando día a día ya sea cualquier duda llegada adelante una apuesta como curar un pesque medicamento utilizar ya saben un intercambio directo conmigo y con otro y con otros miembros que estén que tengan conocimiento y entre todos crear una buena familia y para qué para corregir cualquier problema el inconveniente que se presente porque se les presente en el día a día con con sus peces y bueno sin más vamos ahora con el vídeo y bueno nada empezamos aquí como ya saben en el vídeo anterior esta es la entrada a mi pequeño puerto de cría vamos allá y vamos a mostrarle todo paso a paso a ver entrando lo primero que tenemos es nos queda esto de frente así y tenemos cubos de cría aquí a este costado hay cubos de cría y aquí unos tanques nuevos que puse vamos a comenzar por orden y vamos a empezar hablando de los acuarios y para qué mayormente es lo que utiliza vamos a comenzar por aquí todos los acuarios están enumerados 1 2 3 cada acuario tiene su numeración bueno nada mayormente estas son unas como ven desde unos 65 litros ahora mismo están vacías generalmente tengo tres urnas una una estado y esta tercera de 65 litros tengo 4 la cuarta y la quinta urna de unos 75 litros básicamente estos cinco acuarios los utilizo para las parejas para las parejas ya una vez que los peces llegan a un determinado tamaño los voy separando como ven aquí dejo ya estos peces van por los dos meses de vida y voy dejándolos en grupos de 25 30 peces en estos acuarios si tienen un tamaño más chiquito por supuesto puedo obtener hasta 60 60 100 peces hay un tamaño pequeño cuando van creciendo si ya los voy separando entonces esos cinco acuarios básicamente son para las parejas y para las crías hasta aproximadamente los 50 días 60 días después tenemos este acuario que es el sexto acuario que ya es de unos 100 litros 100 litros este ya normalmente lo utilizo para las crías de entorno igual de los 40 a 50 días en adelante después viene el acuario número 7 que es este que tenemos aquí abajo estos acuarios son de 200 litros 200 litros este es el acuario 7 y acuario número 8 igual son para engorde de crías ya pasados a los 60 días como ven estas crías ya tienen unos 75 días o algo así por ahí anda la cosa después vendría el acuario número 9 que es este que tengo aquí que ya si es un acuario de peces casi llegando a un estado adulto o peces de ahí hay peces de 11 meses son los más grandes estos peces tienen 11 meses y tengo algunos peces un poco más pequeños que en falta de espacio están ahí junto con eso pero igual son peces ya que que pasan los 4 meses entonces nos queda y el acuario número 10 que es otro acuario de engorde que es de 200 litros también eso básicamente son los acuarios que tengo montado aquí en el cuarto del grito vamos a hablar de los tanques nuevos quintales aquí puse dos tanques de 200 litros cada uno que son para depósito de depositar agua agua simplemente pasada por el tapón activado que ahora les voy a explicar esto y que utilizo para los cambios de agua ahora posteriormente en esta zona aquí voy a ubicar otro tanque más de 200 litros para tener mayor capacidad y ojalá pudiera tener más pero eso es limitado por el espacio que tengo aquí ya saben esto es un apartamento pequeño y esto es simplemente un puertico que creé y acomodé para la cría de este pez como ven todos los repósitos tienen su termostato ahí lo vemos con su termómetro termostato con su termómetro para que los cambios no hay que ser tan exacto con que el agua si en la pecera está 28 grados está 28 en los tanques voy a ver una variación hasta de 2 grados y no hay problema voy a ver un cambio brusco de agua y un cambio de 2 grados y por lo menos a mí nunca me ha pasado nada se los digo siempre recuerden siempre es mi experiencia por ejemplo ahorita mismo los japoneses están en 27 grados porque ahora hay invierno aquí y como quiera que sea con el chorrito continuo con el chorrito continuo de agua y la salida continua a los calentadores aunque estén en 28 o 30 como que no pueden mantener el agua ahí a esa temperatura siempre hay un gradito por debajo pero bueno eso no es importante normalmente en 28 grados donde me gusta mantener las crías no soy de poner las crías a 30 grados y acertar tanto el metabolismo no, 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 no no soy tan partidario eso tendría que ser que vienen que están con mal apetito con un comportamiento algo raro y entonces si hago como una especie especie de termoterapia pero mientras así y ya les digo está en 27 grados y por casualidad el agua de los tanques porque está en mayor tiempo ahí estancada y que el calentador ha podido hacer su trabajo llega a 29 no hay problema le pongo el agua de golpe y por 2 grados no se lo sienten las crías se los digo desde mi experiencia y lo que yo he podido apreciar ya 3, 4 grados si es otra cosa pero mientras sea 1 o 2 grados no hay problema no tengan miedo con eso entonces vamos al tema del agua a ver el agua que viene de que me viene a mí de la calle que me viene por la red pública simplemente pasa por carbón con columnas de carbón activado ¿qué hice? de estas columnas de carbón activado van a 3 lugares uno a los tanques de depósito que incluyo este también que es de 100 litros este tanque de 100 litros van a esos tanques simplemente pasan por carbón activado para quitar cloro cloramina cualquier químico y van a esos tanques como ven ahí está entrando el agua con estos flotantes que cuando se llena cierra el flujo de la entrada de agua esa es una la segunda salida la segunda salida que tiene de el agua después de estos filtros de carbón es hacia las tuberías hacia las tuberías que van a las llaves de paso a las llaves de paso no a las llaves a las llaves que tienen cada acuario que como ven es el que utilizo para el chorrito continuo el chorrito continuo de agua para el engorde de las críos y tenemos la tercera como tercera a la tercera salida que va que va al agua es al filtro de osmosis que esto simplemente lo utilizo cuando es la etapa de reproducción simplemente activo aquí la agave de paso y empieza a funcionar el osmosis mientras tanto ahora mismo como ven está cerrado no lo utilizo entonces ya ese sería el tema del agua vamos ahora a a los accesorios como tal que tienen los acuarios a ver como ven cada acuario por supuesto tiene su termómetro digital filtro de esponja es lo que utilizo aquí ya que hago cambios de agua diarios y además de eso los acuarios de cría tienen el flujo además de que hago cambios diarios tengo el flujo continuo y salida continua de agua ahora explico el sistema de rebosadero y el sistema de llave para los cambios de agua bueno nada hablando del equipamiento termómetro filtro de esponja y calentador eso es básicamente lo que tengo en todos los acuarios una iluminación muy básica una iluminación básica y cada acuario tiene su esponja esponja individual individual para en caso de que surge alguna enfermedad tratar de evitar un poco la transmisión de un acuario a otro utilizando la misma esponja y ese tipo de cosas vamos a hablar ahora del sistema que esto no estaba cuando en el video anterior el sistema de estas llaves de paso para cambios de agua a ver esto como ven todos los acuarios lo tienen ahí lo vemos en el sistema todos los acuarios lo tienen aquí se ve mejor vamos a explicarlo en este que es donde se ve completamente a ver el acuario está perforado arriba con un rebosadero para que la entrada continua que tengo de agua llegue a ese nivel y rebose por ahí no se dejó el del acuario y como ven perfore esto es lo nuevo que he hecho que perfore otro orificio en la parte inferior del acuario a una altura que me conveniera para que los peces para que el acuario no se quede sin agua y los peces no se mueran y lo utilizo para los cambios de agua simplemente abro llaves de paso y ahí empieza a bajar el nivel del agua baja el nivel del agua hasta esta altura los peces se quedan prácticamente acostados pero no no tienen agua pueden seguir perfectamente vivos y no tengo esa preocupación de que si dejé una el el sifón medido y los peces quedan sin agua y me facilita mucho el trabajo como ven todos los acuarios tienen ese sistema simplemente abrir y cambiamos agua entonces lo otro el sistema de los sifones vamos a hablar del sifonado a ver si puedo poner la cámara si puedo poner la cámara en algún lado para explicarle un ejemplo con esta misma pecera que tenemos aquí no sé si ahí se logre ver también si puedo calzar la cámara aquí un poco más más derecha ahí se ve bueno nada los sifones lo tengo en estos como ven en estos portas sifones se pueden decir que no es más que que un tubo de silicona pegado aquí es donde yo pongo el sifón como ven lo saco y nada simplemente como queda un trozo de tubería en el agua lo único que tengo que hacer es meterlo y levantar el sifón la despedida de tubería y ya está activado el sifonado ya está sifonando el fondo del acuario esto siempre lo hago antes de los cambios de agua sifoneo un poco y después que abro la llave de paso cuando terminamos vuelvo y coloco el sifón en el portasifón inventado a los cubanos por así decirlo a donde va esa agua aquí como vemos aquí está el sifón el agua va a este sistema de desagüe que tienen todos los acuarios abajo todos los acuarios tienen ese sistema de desagüe que es a donde van todas estas tuberías que son las tuberías de los rebosaderos de los rebosaderos todos están protegidos con malla con una malla fina porque cuando las crías son muy pequeñas se pueden ir por ese orificio entonces por eso se le colocó esa malla fina los cambios de agua cuando baja el nivel de agua completamente vamos a bajar un poco de agua aquí para que lo vean siempre quitamos por supuesto los calentadores vamos a bajarlo un poco para que vean como es que ya simplemente a ver yo no utilizo estas llaves para rellenar el acuario yo estas llaves simplemente las tengo para el sudo construir porque utilizo estas mangueras que vienen de los tanques que como ven tiene un diámetro mayor y me facilita mucho el tiempo me acorta el tiempo de llenado de los acuarios vamos a parar ya simplemente para para hacerle una muestra y entonces abro el tanque aquí abrimos el tanque y aquí tenemos como ven un buen chorro de agua para el llenado del acuario de los acuarios no tengan miedo que si es muy duro ese chorro que estresa los peces no no los peces se adaptan las crías se adaptan no tengamos miedo por esa por esa parte vamos a activar el calentador me ha pasado mucho que he dejado bajado el agua los calentadores se quedan pero bueno es algo normal antes los ponía acostados en el fondo los calentadores los ponía bien acostados en el fondo cosa de que bajara el nivel y ellos quedan acá abajo en el fondo pero el tema de tanto que limpio acuario se mueven los cables y entonces a veces que los calentadores pierden el sello y les entra agua y se rompe entonces yo de hecho la costumbre de desconectar todo como ven todo está conectado a regletas en cada acuario desconecto los calentadores los calentadores que son los que tienen tira roja están marcados y después realizo los cambios de agua vamos a cerrar la oxigenación de cada acuario como ya saben este es el el corazón como digo yo de este cuartico que es un oxigenador que funciona por o sea conectado a la corriente directamente pero si se va y hay un corte eléctrico funciona por batería de líquido tiene una muy buena duración dura más de 24 horas fácilmente y tiene un modo intermitente que se activa así a ver ahí lo tenemos modo intermitente que tira unos segundos el oxígeno está unos segundos tirando el oxígeno y unos segundos se detiene ahora van a ver como se detiene ahí se detiene unos segundos y ahora vuelve y reanuda la marcha que esto alarga mucho la batería pero pero lo estoy hablando que puede estar hasta dos días dos días en modo en modo batería y la verdad que aquí en Cuba por lo menos es muy práctico por la cantidad de apagones que tenemos y nada ese oxigenador tiene cuatro salidas esas cuatro salidas hice esta adaptación para llevarlo a esta a este distribuidor de árboles y ahí tenemos enumerados todos los acuarios como ven tengo aquí conectado nada más que ocho acuarios porque los otros dos que faltan como se instalaron hace poco que uno es este tiene la versión más chiquita de ese mismo oxigenador pero una versión más chiquita lo mismo para oxigenar durante los cortes electrónicos y lo mismo pasa aquí con este con este acuario tiene un oxigenador de batería no sé qué más me quede les voy a mostrar algo de un proyecto que estaba haciendo como se acuerdan la artemia la artemia yo la la cultivaba en en pomos enganchados en unos unas puntillas unos clavos en la pared y nada hice este artemiero hace poco que va a ir agarrado de la pared que haría así y ahí voy a croccionar la artemia eso es lo nuevo que es no sé qué más pueda mostrarle qué más quieran ver como ven los peces gozan de muy buena salud buen apetito voy a decir que son son fieras comiendo que es algo que da gusto de verdad cuando los peces están así que tienen tan buen apetito la verdad que que es muy muy agradable buen todo todos los peces tienen muy buen apetito a ver los otros cambios que he hecho estéticos son que puse estos murales estos murales no estaban aquí esto fue un regalo de mi pareja como ven una loza una loza con algunos de mis peces inscritos en ella un detalle muy bonito y nada aquí está lo que siempre he tenido un botiquín del primer bolsillo con medicamentos antibióticos de todo un poco de alimentación un poco de alimentación un poco de productos químicos que se utilizan para bajar pH para el permanganato de potasio para despertar el acuario para esparacitaciones el carbón activado las cosas para llevar el apunte aquí está todo 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 lo necesario para llevar para hacerme la vida un poco más fácil y atender cualquier problema que se presente aquí detrás de la puerta tengo organizado más bien lo que son los ham de tres medidas estos son los unos como coladores para artemia que compré pero pero tienen un grosor demasiado grande no sé si es que la artemia aquí en Cuba será más pequeña pero la verdad no lo utilizo como saben en el video de la artemia les expliqué que hice este artefacto por decirlo este colador y es el que utilizo con una tela de líquera pueden ver el video de la artemia de como colosión artemia que está en el canal y nada creo que ya les enseñé todo más o menos aquí del cuarto si quieren vamos a alimentar a los peces que sé que siempre es agradable verlos y nada nos vemos en un próximo video en un próximo video ¡Suscríbete al canal!